¿Qué actividad se está llevando el día de hoy en la Casa del Pueblo? La actividad que se está realizando es para elegir a delegados que van a ir al Congreso para elegir al Secretario Nacional en Lima, que se va a realizar dentro de los próximos días. O sea, hablamos de una reestructuración ya de la dirigencia nacional. Exactamente. Comécenos un poco cuál es el proceso, ¿no? Primero delegados, luego viene pues otra etapa. Coméntenos las fases de estas elecciones que se dan. No, primero se van a elegir a los delegados. Los delegados, su función es irse al Congreso y ahí hacer una votación, elección por el candidato que ellos van a elegir a los representantes directivos de la Secretaría Nacional. ¿Cuántos delegados son? Acá en la provincia de Acope, voy a hablar de la provincia de Acope, son cinco delegados. ¿Uno de cada distrito? ¿Cómo se está distribuyendo? Es a nivel provincial. Dentro de la provincia han designado la regional y la nacional cinco delegados, cinco representantes de la provincia, en este caso de Acope, donde van a ir dos mujeres, un joven y dos militantes ya con, digamos, con edad ilimitada. ¿Ahorita las elecciones se están dando en cada distrito? En cada distrito, sí, a nivel nacional, pero acá en Acope, ¿en cada distrito hay unas ánforas? Sí, en cada distrito hay ánforas, donde ya se va a consolidar a partir de las cuatro de la tarde se cierra y para ver qué candidatos, o qué delegados, perdón, van a ir a representar. Los más votados en la provincia. Exactamente, a nivel de la provincia, los más votados. ¿Todo conforme con el padrón de 10 de los que votan? Bueno, con el padrón hay un poco de irregularidades, no sé, desconozco el motivo, cuál ha sido, porque hay militancias que vienen y no figuran en el padrón. Pero usted es el presidente, ¿no?, del comité electoral, ¿no? ¿No ha visto eso, no anunció, no informó? Yo soy miembro de electoral distrital, o sea, yo acato lo que viene de la provincial. Acá tenemos la compañera provincial. ¿Qué implica usted acatar, así agachar cabeza y no decir, no levantar voz de protesta? Simplemente dar solución a esto, por lo que nosotros hemos notificado a la provincial, como me corresponde, ¿no?, como distrital a la provincial. La provincial me dice que debemos de llevar a cabo las elecciones con todo el material existente. ¿En algún momento se ha reunido de repente con sus amigos, los militantes, los sapristas, y dar solución a este tema? Porque realmente como que está manchando la imagen de la Casa del Pueblo. Sí, exactamente, esta ya viene, como se dice, pues, elecciones atrás, por más que ya se ha notificado, ¿no?, a la regional, donde nos corresponde a la libertad, y ellos tenían que elevar estas peticiones a la nacional, pero parece que todavía no hay solución. ¿Cuántos años militando acá tiene usted? Yo ya tengo, a la edad que tengo ya más de 30 años. ¿Y qué le parece, pues, esta acción que va ante la democracia? Sí, es por eso, como digo, pues, necesitamos ya la renovación, ¿no es cierto? Pero con esto que se está dando no va a haber renovación. Así parece. ¿Este que esté direccionado a ello? Eh, claro, a simple vista vemos eso, ¿no?, visoramos, pero vamos a ver qué resultados nos va a dar estas elecciones. Aparte de ello, ¿no han pensado, de repente, en ponerse fuertes y decir, no, Santiago de Cácero no participa, porque notamos esto, esto, y no llevamos a cabo las elecciones? Sí, exactamente, como tú lo has dicho, ¿no?, a veces la nacional, que es Lima, trata de imponer la real a la norma, ¿no?, del partido, claro, que tenemos un lineamiento político, pero la verdad es que no, no, no se adapta a la realidad. Y nosotros, como distritos, como se dice, pues, ponemos nuestras opiniones, pero parece que se va en el vacío, no hay respuesta. ¡Gracias!